Hace 20 minutos llegó otra orden. Hamilton, Burton y Smith. Edificio Woolworth. Ocho extra grandes con doble ingrediente. ¡Jebot, plat, pot, 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 pot! Ya te dije, no entiendo lo que dices. ¿Por qué no hablas español? ¿No sabes hacer pizza? No sé hacer pizza. ¿Entonces qué hago aquí? ¡Cállate! Oye, en ocho minutos fallaré en mi garantía de 29 minutos y no solo no recibiré mi dinero por las pizzas, sino que el cliente se irá para siempre con Pizzas York. ¿Por qué no envía a Salim? A Salim lo deportaron ayer, Peter. Sí, no, las pizzas. Smiley, tú.